La decisión no es tuya, ni siquiera es tuya. Todos los líderes están peleando, genial. Pathfinder, estás tarde. Save the cluster, straight back to work. I get it. It must seem like that, but this wouldn't be possible without you. As outposts become colonies, the cluster needs a voice. A true counter. Big Sa... Hostia, espérate. Big Sa... Big Sa... WR. Gracias por el follow. Madre mía. Yo debo nombrar a alguien para ser el jefazo. Big, vale. Bien. Debería votarse, debería votarse el jefe. Should the people have a say? That is precisely why we need your backing. We can't impose a vote on the Angar. Or even Kedara. Elodin? Won't happen. But you've acted for everyone. If you endorse a name, some may disagree. But they will trust it as a starting point. Tengo que escoger a alguien para liderar lo que es toda la galaxia Andromeda, ¿no? Just you, but someone might think you killed the Archon to elevate yourself. We can't allow the appearance of that. But Hager keeps the position, and the timeline, in the Nexus family. A ver. A ver. Una Krogan. La Moshe. Es que la Moshe, la Moshe, no sé yo, eh. Bradley. A Big Sad, Big Sad, W, C. Casi nada. O sea, me queda esto. Esta cinemática, o sea, este diálogo. Una misión secundaria, que es una misión secundaria. De ver una peli en la nave. Y ya está. Y ya he acabado el juego. Técnicamente la historia ya la he acabado. Escojo a la Moshe. A ver, es que me tengo que ganar a mi familia, ¿sabes? Es que me estoy tirando a un Angara, o sea, me tengo que ganar a los Angara, ¿no? En plan, yo creo que la Moshe. Además, sí, es súper importante esa visión, Big. Súper importante. Voy a escoger a la Moshe porque también es verdad que estos tres... Estos tres pues como que ya tienen sus rellencillas, pero los Angara, como son nuevos, son más imparciales. La Moshe. La Moshe. La Moshe. Que la Moshe. A ver, Director Tan. Cómeme los huevos. Ay, Director Tan. Capullo colonialista. Mira. ¿Os acordáis de cuando empecé el juego y me caía mal la tía esta? Pues ahora me cae bien la tía esta y me cae mal el cabeza-vagina este. Vale, ¿ya me puedo ir a ver una peli, por favor? Hala con el pelotón, vale. Tengo que hablar con mi tripulación, un momento. Mira, aquí está Calo. Dejaré a Jarl para el final. Gracias, Calo. La Tempest está obteniendo un servicio mucho necesitado. Estaba bajo el piso, aparentemente. Pero no me perdería el gran día. Meridian se ve tan diferente fuera del cockpit. Creo que entiendo mejor por qué haces lo que haces. La peli, la peli. Y después aculiar con Jarl. Bueno, eso no sale en el juego, pero yo supongo que después de la peli, culiaron. Vale. Espérate, ahora para encontrarlos. Mira, ahí está Cora. Ahí está Jarl. Espérate ahí, Lexi. Pues nada, fuera. Es automático eso. Yo no lo controlo, papu. A mí a veces me ha pasado, y esto me pasó el otro día, que en un canal donde estoy suscrita, me saltaron anuncios al unirme al directo. Y en un canal donde no estaba suscrita, no me saltaron anuncios cuando me uní. Es todo súper automático. En YouTube sí que lo puedo controlar yo. En YouTube sí que puedo controlar el número de anuncios que hay. Pero en Twitch no. O sea que... Si os quejáis a Twitch. Vale. Eh, ya lo voy contigo. La Moshe. A ver qué dice la Moshe y sobre qué yo la he puesto de... Ay, Efra, de verdad. De verdad, de verdad. ¿Querén eres String? ¿En serio? ¿Por qué no? Ah, sí. En realidad siempre... Ah, mira, aquí salían. Siempre suelo hacer lo mismo, ahora, o sea que... El planeta Raider, ¿qué se llama Raider? ¿Pensad que toda esta gente, toda esta gente me acabo...? ¿Ahora que han mencionado de la... ... criogenización? Acabo de caer en que todos, técnicamente, tienen... ¿200 años? No, ¿cuánto era? ¿Cuánto estuvieron...? ¿Cuánto fue de viaje? ¿200 años? No. ¿Ciento y algo? No me acuerdo. Que tienen más de 100 años todos. Vale, voy a hablar con Yal, porque ya que lo tengo aquí. ¿Veis? Es que es, es que... Es que es súper... ...súper cariñoso. La capa. No puedo con la capa. Ha 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 ha. ¡Vocas ha cumplido lo inconceivable...! "...no que열 Highland 2000ero". Estoy orgulloso de serantal de esto. No, estoy orgulloso. CanALK de una fuente mejor de equipo. Ya, ahora nos acostamos juntos Está súper bien eso Por favor Ya, la capa Apaga el ventilador Por favor Es que encima Como hay que leer los subtítulos Pues no puedes evitar mirar la capa Y nosotros Es que es un romántico Es que es un romántico A ver, normal Habiendo se criado con cinco madres Pues A ver, un poquito sensible Ese hombre A la armada A la armada Y va a correr Y va a correr Y va a correr Que vivan los novios Que vivan los novios La cantidad de veces La cantidad de veces que yo tengo un crash Con un personaje de videojuegos Yo creo que Muy buena idea Muy buena idea Muy buena idea Porque me sale rentable Porque me sale rentable Teniendo en cuenta la cantidad de veces que se empleo a un personaje de videojuegos Creo que sale rentable poner eso Por ese sonido Ha sido muy buena idea Lo pondré Lo pondré Aparte que tengo que encontrar el video de Willyrex Tengo que encontrar el video de Willyrex A ver si lo encuentro Vale Me quedan cuatro personas Y no sé dónde están A ver Por aquí Sí, mira Ahí está Suvi Ahí Esa creo que es Esa es Lexi Piri Sí, vale, vale El bom No, eh, putis ¿Qué haces luego? ¿Qué pasa? ¿Te gusta su video o qué? Hay una Con Suvi Puede ser una relación Lésbica Es una de las personas Que hay para Para relación lésbica Te ha gustado Pues luego te va a servir De la relación con ella Es más Creo que con Suvi Hay una escena picante Creo Creo, eh No me acuerdo muy bien Pero para que lo veas Para que veas Como si fuese un fanfic Como si fuese un fanfic Rock Y ya te digo Creo que hay una escena picante Te voy a volver con ella Vale Aquí está Phoebe Está bien Coñazo He tenido que farmear Cosas fuera de cámara Uff Uff Le dijo la sartena al cazo Me va a grasa ¿A que sí? Luego lo pasaré por Discord En la escena esa Me falta alguien O sea Me falta una persona Ah mira Aquí está El ingeniero Con este personaje Solo puedes Solo puedes En una relación Si eres un hombre Me sirve Me sirve Con mi nave no amigo Venga Este fue Este es el que tiene una amiga Que está trabajando En lo de En lo de ¿Cómo se llama? No se me ha ido el nombre Lo de nacimiento Lo de procrear Lo de procrear Porque claro Esta nave Se supone Que aquí vienes Para colonizar a Andrómeda Entonces Tú vienes aquí Con la idea De que en un futuro Vas a tener hijos Sí o sí Porque se viene aquí A colonizar Y yo cojo Con dos cojones Y yo cojo Con dos cojones Y me ligo A un alienígena ¿Vale? O sea Yo haría eso Realmente Me meto en una misión Para colonizar un planeta Es decir Que Me realizo Malo que O sea Para colonizar una galaxia Que viene Viene ya Como Medio escrito Que vas a tener Que tener hijos Tardo o temprano Y yo voy Y me ligo A un alienígena Es que Yo haría eso Realmente La idea real Vamos Venga Vámonos Vamos a hacer La misión Del cine ¿Viviendo tan pronto? No es divertido Tener al boss Aliense Aliense Y amoroso Es exactamente No se sabe Firi es muy guapa Firi es muy guapa Y Betra Y Betra Y Betra también Se acabó Se acabó Se acabó La tempest La tempest Y aquí Tengo que ir al nexus Ahora Que pregunta Jorge Que pregunta No la he visto Que pregunta ¿Vale? ¿Vale? No lo tengo No lo tengo Bueno Puedo poner Hay censura En ese juego Dice la siguiente frase Y luego No hay ¿Vale? 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 Demoman, Demoman, o Demoman o... o Soldier, creo que es Soldier, mejor, Soldier, yo me voto por Soldier. Es que, es que he pensado en Demoman, pero luego me he acordado de Soldier, y digo no, yo creo que va a ser Soldier. Eh, halcón, ese juego tiene una opción de censura, por si solamente quieres hacer lo de las mazmorras. Así que, dependiendo de que personaje se utilice en la mazmorra, porque hay por ejemplo un personaje, que uno de los ataques que tiene, es bajarse el vestido. Entonces, dependiendo del personaje, podría jugar en directo. Ya, le quita la gracia, pero bueno. Vale. Mira como corre, que Seko se encanta como corre, mirale, mira como corre. Me echo de contra la puerta, no pasa nada. Las noticias, el arca turiana ha sido encontrada, así a buenas horas, sabes que ya me pasa el juego. Y siguen anunciando lo puto mismo. No, aquí no, me equivoqué. Vale. De vuelta a la nave. Simulador de correr. De correr mal, eh. Simulador de correr mal. Y de pulsar la E. Creo que luego tengo que ir a por aperitivos, en realidad es cortita la misión, porque es muy cortita la misión. Pero es de hacer varias cosas. Pero creo que no me tengo que ir a tiros con nadie, eso ya es un avance. Creo. Creo, eh. A no ser que tenga que ir a buscar los aperitivos a un nuevo planeta. Creo que no voy a pegarme a tiros con nadie. ¿Me suena esa frase? Hostia, ¿quién dice esa frase? ¿Scout? No. ¿Es Scout? ¿Es Scout? ¿Es Scout? No, Subi, no. No, estoy haciendo otra cosa. Subi, ahora no. No, no puedo hablar contigo. ¿Es Scout? O de Chilipa, eh. De Chilipa. Me mataron. ¡Ah! Todos quieren conmigo. Es que este juego es un Harén. Es como un anime. Día libre de nadie, ostias que ahora tengo misiones secundarias aquí de los personajes No todos porque el ingeniero es gay No me lo pondrás en espera, ¿no la misión esta? No me la pondrás en espera, ¿no la misión esta? Estoy mirando, estoy mirando aquí arriba que sale la misión ¿Hola? No, esto no Me la ha puesto en espera el hijo de... Tengo que esperar a que me avise y me diga Oye, pues sí, eso tendría que haberlo Es una indiretamente, sí Voy a hablar con Yal a ver si... A ver si quiere hacer algo Ya me entendéis, guiño guiño Que está embarazado Tienes una forma de hablar, Yal Oh, un ascenso Pero se tendría que ir de la nave Se tendría que ir de la nave ¿Alzot? ¿Qué? ¿Alzot? Ah, Sea of Thieves Ser gilipollas Algo en sí Nada Que está pendiente de esto Por mí vale No, pues Te necesitamos Oh, sí Te necesitamos Voy a hacer retóxica Nos cae muy bien Muy bien Muy bien, vale Ah, no va a aceptarlo No va a aceptarlo No nos ha abandonado No, no va a dejar irse ¿Sabes? Con tu ayuda Me rompí libre de expectativas Me encontré Mi mejor Esa es una de las malas cosas Que nadie me ha dicho ¿En serio? ¿Bien? No, en realidad Te cambiaste también, creo Como una auténtica Angara Hasta que acabe todo esto Pero ya se ha acabado Ya Iba a llamarlo Garros Iba a llamarlo Garros No 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 Iba a llamarlo Garros It comes to us In Ah Idiom Yup Shit No 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 Aquí